Se armó un lío bárbaro con el audio, creo que fuimos los primeros que pusimos el audio acá, de Marcello Zahín. Y completo. Y completo. Se armó un lío bárbaro con el audio de Zahín, en el que nos descalificó a los santafesinos, se insultó, hizo jactancia de sus órganos genitales, en fin. Nosotros ayer, antes de poner el audio de Zahín, habíamos hablado con Lisano Enrico, un senador, que denunciaba que Zahín estaba manipulando grabaciones del año 2012 para involucrarlos en un delito que en principio no existe a él y al exministro Máximo Pujar. También dimos cuenta acá ayer que Zahín propuso una compra de motos direccionada hacia una fábrica de venado tuerto, con la que ahora me entero hay relaciones de amistad entre algunos funcionarios del gobierno y la empresa. También venimos hablando de lo que fue la bochornosa caída de la licitación de las armas, que también estaba armada en cinco renglones para una empresa israelí. Y venimos hablando del desastre de la seguridad, que es un asunto bastante, un poco disimulable. Me parece que lo que está pasando con la seguridad, especialmente en las ciudades grandes, como Santa Fe, Rosario, Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto, hablábamos hace poco con una diputada que nos contaba el desastre y el vaciamiento. Digo, todo esto que estoy diciendo ya lo vengo repitiendo. Pero habló ayer, o apareció este audio de Marcelo Zahín, que él mismo reconoce como propio, pero dice que en realidad lo dijo hace un año y medio, como si algo cambiara, digamos. Como si insultara a una población o a los policías o descalificara una forma de vida fuera, tuviera valor, más valor o menos valor, depende del tiempo en el que lo diga. La pregunta de todo el mundo, lo están haciendo oyentes, me llamaron, mirá, no voy a mentir, me llamaron de una radio de Buenos Aires. Me llamaron de un canal de Río Cuarto, me llamaron de otra radio de Buenos Aires, me llamaron de una radio de Rosario, me pidieron una nota para un diario de Buenos Aires, un cortito para contar el perfil de la gestión de Zahín hasta ahora. Digo, ahí explotó, ayer se veía en, ¿cómo se llama el programa de América? Intocables, no, imparables, bueno. Intratables. Intratables. Lo veían intratables, lo veían en otros programas de América, en TN. Al final, Zahín, que dice ser víctima de una campaña con estos audios, consigue que terminemos hablando de lo que menos importa. Que es de sus declaraciones. Y la verdad que hablar de sus declaraciones o de sus audios en un contexto tan desastroso como es el contexto de la muerte, de la violencia, del choreo. Y cuando hablo del choreo, hablo del choreo en la calle, pero también hablo del choreo en el intento de comprar armas o del choreo, comprando camionetas o del choreo, comprando motos. Y termina siendo un precio muy barato para él. Porque hoy estamos hablando de su genitalidad, de su jactancia, de sus frases algo discriminatorias. Pero bueno, es lo que él consigue siempre, digamos, superar sus dificultades de gestión, no hablar de los problemas de gestión, generando un escándalo que, digamos, que supera todo eso y que funciona como una especie de cortina de humo. Eso creo yo. Ayer alguien dijo, y alguien le filtró el audio. Yo creo que lo filtró él mismo. Si me preguntan, yo creo que lo filtró él mismo. Creo que es él mismo el que lanza el audio a los efectos de que terminemos hablando de eso y no de las motos. Y no de los muertos. Y no de los cambios permanentes de cúpulas policiales. Y no de la falta de políticas. La verdad que estamos en presencia de... Yo ya estoy cansado de hablar de él. Me da la impresión de que estamos en presencia de una persona que tiene severas dificultades emocionales, severas dificultades psicológicas, que, más allá de su propia autocalificación, está también carencia de capacidad para administrar la cosa pública de la seguridad, que todo lo que hizo hasta ahora ha sido para empeorarnos la vida y no para mejorarla, que todo lo que hizo hasta ahora fue generar un enorme gasto de inexplicable destino en el... Gastos reservados, más de mil palos recibió el año pasado, otros tantos ha recibido este año. Que los gasta en, no se sabe qué, en inteligencia, en escucharnos, en mandar espías, en armar operaciones, en pagar periodistas. Digo, de verdad, me da la impresión de que estamos jugando todos, todo el tiempo al ritmo de Zahim. No obstante, hay algo que no deja de ser cierto. Zahim deja muy mal parado a Perotti. Siempre lo deja mal parado. Y anoche charlaba con algunos colegas, intercambiábamos ideas sobre cuál es el juego de Perotti en todo esto. Porque Perotti aparece como un imbécil sometido al lado de la figura de Zahim. Da la impresión, dijo uno ayer, que Zahim está haciendo una especie de apuesta con sus amigos. A que soy capaz de decir esto y no me echan. A que soy capaz de decir esto y no me echan. A que soy capaz de decirle al gobernador que es un concejal, un intendente con capacidad concejal y no me echan. A que soy capaz de decirle que es un culo, es un pelo cagado del culo. A que soy capaz de decirle a los santafesinos que son todos unos negros, cabezas, que no tienen ningún tipo de capacidad, que duermen siestas, que somos Uganda. A que soy capaz de decir todo eso y no me echan. Y no lo echan. Entonces acá valen dos preguntas que no tienen respuestas. Primero, ¿Perotti es lo que parece que es? Porque si Perotti es lo que parece que es, estamos en serios problemas. Si Perotti carece de la autoridad que demuestra carecer, estamos en serios problemas. Porque tenemos un gobernador que no tiene autoridad. Porque otro gobernador en el lugar de Perotti ya lo hubiese puesto, pero no de patitas en la calle, lo hubiese hecho volar sin que queden rastros de él y lo hubiese despedido sin ningún tipo de explicaciones. Sin embargo, Zahín está ahí. Sigue siendo ministro, sigue dando explicaciones. Con lo cual, la autoridad de Perotti queda severamente dañada. Ahora, evidentemente, Perotti no tiene ninguna capacidad de autoridad sobre Zahín. Con lo cual, tampoco tiene capacidad de autoridad sobre las fuerzas policiales. Con lo cual, todo aquello que nos prometió cuando dijo, yo voy a ser el jefe de la fuerza y yo conmigo va la seguridad. Era mentira. Primera reflexión. La segunda reflexión es, lo dije ayer y lo repito. Si Zahín se mantiene en el cargo por otras razones, pueden ser dos las razones. Una puede ser porque Perotti no tenga plan B. Y también estamos en problema. Porque elegimos a un gobernador que dijo que su fuerte era la paz y el orden, la seguridad. Que su plan principal era resolver los problemas de seguridad. Que él iba a ordenar a la policía, que él iba a comandar a la policía. Bueno, si no tiene plan B, estamos en problema. Que urgentemente Perotti convoca a las fuerzas de la oposición, a una mesa de, no sé, de enlace. Y convoca y diga, che, no tengo solución para el tema de la seguridad. Busquemos de resolverlo ante todos para, digamos, asumirse como un incapaz. Y como un mentiroso, además. Y la otra posibilidad es que Perotti lo mantenga en el cargo a Zahín, que es el comentario de todo el mundo, porque Zahín lo tiene apretado con alguna de sus tantas carpetas. Acá no doy vuelta. O sea, la posibilidad de que Zahín esté en el cargo, en virtud de que Perotti le tenga miedo, porque Zahín conoce cosas que los santafesinos no deberíamos conocer de Perotti. Y ahí estaríamos en problemas mucho más graves todavía, porque tendríamos un ministro que se queda a hacer negocios, como las motos, como las armas, como los autos, como los fondos reservados, sin dar explicaciones, a base de extorsión. ¿Entienden lo que digo, no? Un ministro que se queda a base de extorsionar al gobernador. Y tendríamos un problema aún más grave, que el gobernador tenga papeles que lo comprometan y que lo pondrán en problemas si los santafesinos lo conocemos. Cualquier escenario es espantoso. Cualquiera de los escenarios es espantoso. O por omisión, o por acción, o por incapacidad, o por sospecha. Digo, a esta altura, cualquiera de las explicaciones que se quieran dar son creíbles. Todas las versiones que llegan son creíbles. Todas las versiones que llegan desde Casa Gris. Ayer me contaba alguien que estuvo con Marcos Korach, que es el ministro de algo. Y que Marcos Korach dijo en un momento en off, uy, este tipo no se lo puede defender más por Zahín. Y entonces alguien le dice, ¿por qué lo defienden? Y no, viste, porque es un tema, no es el momento de hacer cambios. Digo, muchachos, están hablando de la seguridad pública, ¿no? Están hablando del mecanismo del gobierno que está generando muertes, que está generando una situación de mucha desesperación. Nadie puede decir, no es el momento. Si no es este el momento, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que haya 80 muertos más? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que aparezca la figura ideal para reemplazar a Zahín? Ayer lo escuchaba al diputado Busato en LT10, una nota que me hizo escuchar Martín Rueda en un programa de Andrés Cándolo. Loco. Busato no sabía cómo desentenderse del tema. Le admiro a Busato la capacidad para salir a defender lo indefendible. Le admiro el coraje que le está poniendo a dirigentes que no lo merecen, porque además están todos escondidos. ¿Qué van a hacer con Zahín, muchachos? Porque cada día que pasa, la situación es más grave. No es que el tiempo es inocuo. El tiempo no es inocuo. A medida que pasa el tiempo, la situación es cada vez más grave, más severa. Yo en un ratito voy a leer una carta que me mandó un policía ayer. Un policía, policía de la calle. Un Vigi, como se autodenominan ellos. Y digo, de verdad la ofensa que tiene el Vigi, el enojo que tiene el Vigi, es muy difícil de suturar, es muy difícil de recomponer. No ya la relación de los policías con la gente, sino la relación de los policías con sus propios jefes. Y cuando se rompió eso, no hay forma de recomponerlo. No hay forma de recomponerlo. Porque vos descabezaste a los jefes de confianza, maltrataste, sancionaste. Digamos, los policías de Santa Fe están haciendo nada porque sienten que no tienen que hacer nada. Porque cualquier cosa que hagan puede significar una suspensión, un maltrato, un traslado, bla, bla. Esa es la realidad. Y cada día que pasa es más grave. Y cada día que pasa es más grave. Así que yo probablemente acepte hablar hoy con los medios que me pidieron que hable, digamos, sobre el tema SAIM, bla, bla. Pero digo, en realidad las declaraciones de SAIM no son más que una nueva radiografía de lo que expresa su mentalidad, de su degradación moral, de su desprecio por el santafesino, de su desprecio por los policías, de su autosuficiencia, de esta convicción que tiene de que él es una especie de, no sé, de guardiola que está dirigiendo a Cambaceres. Y en realidad si sos guardiola deberías dirigir mejor que nadie a Cambaceres. Eso es lo que no dice SAIM. Si sos guardiola tendrías que dirigir mejor que nadie a Cambaceres. Porque por algo guardiola terminó en el City. Porque supo hacer las cosas bien en Cambaceres. Digo, nos quedamos de nuevo en la declaración de este tipo. Y no en el desastre que debajo de él hay. Yo creo que es tiempo de reiterar una frase que puede sonar remanida y cansadora. Pero es hora de que le pidamos a Perotti que tome una decisión. Y la decisión tiene que ser echarlo a SAIM. No otra. Si lo mantiene SAIM esto va a ser cada día peor. Y evidentemente o Perotti está enganchado en algo y eso es grave. O Perotti es un incapaz. Y es más grave. No sé cuál de las dos cosas es más grave. En cualquiera de los casos tenemos un gobernador que no está tomando decisiones. Y vos en la gestión, en el poder, podés hacer cualquier cosa. Menos no tomar decisiones. Porque cuando vos no tomás decisiones la realidad te lleva puesta. Te lleva puesta. Y a Perotti el olor que hay es que se lo está llevando puesto. SAIM y su propia capacidad. Perdón. Su propia incapacidad.